Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Un primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Un segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Un tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor Le piso bien el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más largo que ha podido existir Quien de ti se enamoró, lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Tienes la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a conceder It's only a dream Romeo Wake up We nasty Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero mi destino en el amor Corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le pisotea en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor Es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor Es lo más raro que ha podido existir Y quien de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Llora guitarra Llora Aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!